Hola amigos, alguna vez pensaron que una lata de sardina y una lata de atún te podría salvar la vida? Bueno, pues en este video les voy a enseñar como... Puedes ocupar una lata de atún o una lata de sardina, las dos funcionan muy bien para el hornillo. Lo primero que tienes que hacer es que con tu multiuso hacer un pequeño agujero en medio. No es muy difícil de hacerlo, como pueden ver. Después con un poco de papel enrollarlo e introducirlo en el agujero como si fuera una pequeña mecha. Pueden ocupar menos papel, la verdad yo aquí estoy ocupando demasiado, pero puede ser menos. Si tienes algún cerillo o alguna herramienta para prender fuego, intenta prender la mecha. El truco aquí es que el papel va a absorber el aceite y eso va a provocar que prendan. Tal vez tarde un par de minutos, no se desesperen, al final va a prender y va a durar mucho. Puedes ocupar tus manos para que con el aire no se te apague. Ya prendió. ¿Y saben algo? Eso también puede servir como una antorcha. El aire hoy es muy fuerte y no logra apagarla como pueden ver. La flama resiste mucho. Yo una vez la dejé toda la noche y cuando desperté seguí a prendida. Fue algo raro, normalmente esto dura de dos a cuatro horas. Ahora busca dos piedras y ponlas como base para que puedas poner tu pocillo. Después ponle un poco de agua. Prepárate un té o si quieres puedes calentar más agua para comida o hervir agua de río. Lo puedes ocupar para muchas cosas. Es muy práctico este truco, de verdad les va a gustar. Bueno amigos, en lo que está mi tecito, ahorita encontré esta ramita y con esto voy a hacer un pequeño, un pequeño tenedor. Para poder comer mi lata de atún. El truco de la lata es un buen consejo de supervivencia. Yo lo recomiendo mucho, de verdad. No saben cuánto te puede salvar una lata de atún en condiciones de supervivencia. Listo, como pueden ver ya está hirviendo el agua, ya es momento de apagar. Lo primero que tienen que hacer es apagar la mecha. Ten cuidado, puede que esté muy caliente. Pero puedes buscar algo para quitarla, así como yo, unos palitos. Listo, ahora sí, a disfrutar una lata de atún. Bueno amigos, ya está mi tecito. Lo mejor de todo esto es que, mientras se está calentando el té, ya está caliente mi salida. Ahora sí, a disfrutar un rico té. Muy bueno. Con mi tenedor, que fabrique, de madera. Ahora sí va a poder comer. Gracias. Muy rico. Tiene muchas vitaminas y proteínas. Por eso siempre es bueno llevar una sardina. De verdad está muy rico esto. Y recuerden amigos aventureros, la aventura nos llama. No manches, mi tenedor. Espero y este consejo les sirva de algo. Y recuerden, la montaña es muy peligrosa y siempre hay que estar preparados. Mi nombre es Gerard. Esto es Aventura Clan. Y la aventura nos llama.